Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenido a mi canal si has llegado hasta aquí y no estás suscrito. Ponte cómodo porque hoy traigo un vídeo muy interesante, y es que Oda ha respondido a una de las preguntas que muchos nos hemos hecho siempre, y lo ha hecho en uno de sus SBS, que ya sabéis que se trata de una columna en el manga de One Piece en la que contesta a las preguntas de los fans. Estos SBS están cargados de información oficial, como puede ser, por ejemplo, la edad verdadera de los Mugiwaras, la cual fue revelada en una de las preguntas de los SBS. Pero, también hay que tener en cuenta que Oda aprovecha esta sección para muchas veces vacilar a los fans, gastar bromas, y en definitiva, son preguntas distendidas, a las que tampoco se les puede dar veracidad porque pueden tratarse de eso, de bromas. Pero, creo que vale la pena hacer un vídeo porque Oda ha respondido a una de las preguntas que más nos hemos hecho los fans. De hecho, tengo un vídeo sobre ello que te estaré dejando ahora mismo en la tarjeta y te invito a verlo. Y por favor, ten en cuenta que el vídeo tiene 5 años. ¿Qué Akuma no Mi tendrían los Mugiwaras que no tienen una? Aquí tenéis la imagen, disculpad mi traducción porque no es inglés, pero creo que se entiende bastante. Aquí vemos la pregunta y la respuesta. Si Zoro, Nami, Usopp, Sanji y Franky se convirtieran en usuarios de habilidades, ¿qué tipo de fruta crees que se habrían comido? A lo que Oda contesta. Ya veo, es una pregunta bastante divertida. Lo que me gustaría ver es... Y esa es la respuesta a Nakamas, ahí lo tenéis tapado para no hacer spoiler. Ahora lo veremos y comentaré cada personaje. Pero vamos, lo que a él le gustaría ver. Es decir, Oda no les va a dar la fruta, no hay que hacer teorías, no hay que hacer nada. Es, yo que sé, lo que a Oda le gustaría ver, lo que le parece gracioso o algo así. Sí, vamos, que no es oficial Nakamas, que simplemente es una especie de broma con lo que le gustaría ver a Oda. Pero he de decir que incluso hay polémica en esto y ahora veremos qué fruta tiene cada uno porque, vamos, polémica siempre va a haber. Al igual que habrá gente de acuerdo y en desacuerdo con las frutas. Pero bueno, ahora comentamos cada una, os doy mi opinión y lo vemos. A ver, obviamente Oda ha contestado dándole una akumonomi a cada mugiwara que no es usuario. Y esto, de nuevo lo repito, no quiere decir que vayan a comerse esa fruta del diablo en un futuro. No quiere decir que se deban hacer teorías sobre esto, ni nada por el estilo, no hay que confundirse. Además, pensarlo por un momento, ¿de verdad creéis que Oda va a confirmar en un SBS la sakumonomi que en un futuro podrían comerse? O sea, si mañana Usopp se come la fruta que ha dicho aquí en el SBS, pues el impacto sería mucho menor. Sería en plan de, si es que lo dijo hace poco en un contestando preguntas de nada, o sea, no tendría sentido. Pero bueno, Nakama es eso, que esto es un tema meramente anecdótico, pero es interesante. Si alguna vez os ha parecido interesante mi opinión de las cosas que solo soy un youtuber de One Piece, la opinión del verdadero creador de One Piece os va a parecer aún más interesante, así que hay que comentarla. Y nada, que vamos a ver a todos los mugiwaras y la fruta que Oda les ha otorgado. Te invito a dejar en comentarios que akumonomi le pondíais vosotros tanto a Zoro, Usopp, Sanji, Nami o Franky. Estoy seguro de que alguna vez habréis pensado que alguna fruta les quedaría bien. Como yo, que en mi vídeo que os he dejado antes en la tarjeta, le di a Zoro la de Hozu, porque pienso que le quedaría genial. Espero que dejéis todos un buen like, Nakamas, para apoyar el contenido, a ver si llegamos a la meta que estéis viendo en pantalla. Y un saludo para MarcoGuty12, que fue el primero en comentar en mi último vídeo. Si quieres ser tú el primero, te recomiendo estar suscrito y activar la campanita, porque sois muy rápidos. Y ahora sí que sí, comencemos. Pues bueno, Nakamas, vamos a comenzar por Usopp. La akumonomi que se le ha puesto Usopp. He de decir, de primeras, que me parece un acierto, me parece que está bastante bien. No me gustaría ver Usopp personalmente con una akumonomi, a mí personalmente no. Porque, no sé, creo que la gracia de Usopp es eso, que sea tan humano, tan débil comparado con sus compañeros, pero que sea tal y como es él, sin akumonomi ni nada. Y a mí no me gustaría verle con akumonomi. Pero, Oda le ha puesto en esta ocasión, simplemente que le gustaría verle con ella, la akumonomi, y si la recordáis, es porque es la akumonomi que consumió Blamenco, el comandante de la 6ª División de los Piratas de Barba Blanca. Ese hombre que parecía como que sacaba cosas de sus mejillas, que eran como bolsillos, que ahí cabía de todo. Una akumonomi de la que no se sabe mucho, pero bueno, el concepto se entiende. Y la traducción que Oda puso es, el bolsillo perfecto para alguien como Usopp, que siempre tiene algo bajo la manga. A ver, Nakamas, me parece que la fruta está bien. Está muy guay que Usopp, siendo un tirador, pues pueda guardar en sus mejillas, en bolsillos que parecen infinitos. En teoría, vamos, porque Blamenco, de su mandíbula, con esos bolsillos tan pequeños, sacaba un mazo gigante y sacaba cosas muy grandes, comparadas al tamaño de sus bolsillos. Entonces, Usopp, siendo un tirador, podría guardar ahí todo tipo de proyectiles, de Green Pops, que utiliza ahora con las plantas, podría guardar ahí su Kabuto, podría guardar ahí todo. Cualquier tipo de arma, de diales y todo eso. Entonces, Usopp, siendo un hombre así, pues que le gustan las artimañas y todo eso, porque evidentemente es débil, pues creo que le daría bastante ventaja en batalla. Ahora, molaría verlo utilizando los bolsillos para sacar los proyectiles e ir utilizándolos. Y a mí, personalmente, en cuanto a lo visual, me gustaría. Me gustaría Usopp, me lo imagino utilizando esa Kumonomi, pero ya he dicho antes que personalmente no me gustaría ver Usopp con Kumonomi. Dejadme vosotros en comentarios cuál le habréis puesto vosotros. Yo pensé en la Mato Mato no Mi, la que utilizaba Van Der Decken, simplemente porque me parecía curiosa, al igual que la Mosa Mosa no Mi, tal y como comentaba en el vídeo ese. Pero he de decir que esta Kumonomi, pues, dentro de que yo no quiero que Usopp tenga fruta, me gusta, creo que le queda bien, creo que encaja con sus habilidades. Así que bueno, está bien Nakamas. Y vamos con el siguiente Mugiwara, que es Franky. Aquí tenemos a Franky, y ya estaréis viendo qué fruta es Nakamas. Aquí lo tenéis, la Buki Buki no Mi. La Kumonomi que ha consumido, bueno, que actualmente es la consumidora BB5. Una paramedia que te permite sacar armas de todo tipo de tu cuerpo. Y el comentario de Oda ha sido, no hay nada mejor que esto para una habilidad de Franky. A ver, Oda, y a ver chicos, a ver qué pensáis vosotros, pero yo creo que no tiene mucho sentido, vamos a ver. A ver, Franky ya es un cyborg. Es decir, Franky ya dentro de su cuerpo, su cuerpo entero es un arma, vamos. Su cuerpo entero es un arma. Tiene de todo ahí dentro, tiene rayos láser, que si Radical Beam, que si tiene ametralladoras, que si te ataca con viento, que si no sé qué. Franky puede hacer de todo ya porque es un cyborg. Entonces, darle una paramedia, que aparte de que su cuerpo ya es de un cyborg, le permita crear más y más armas, pues vale. Está bien, vale. Pero creo que eso ya puede hacerlo él con sus habilidades científicas o tecnológicas sin necesidad de tener una komonomí. Vamos, que es un poco amorodio, o sea, que entiendo que Franky, pues, esta komonomí, si no hubiese sido un cyborg desde el principio, si fuese un humano, pues le quedaría genial, porque ya tienes esa imagen de cyborg de él. A ver, yo creo que sí, que mola que pueda sacar cualquier arma, pero se me hace un poco contradictorio, porque él ya es un cyborg. Ya puede utilizar cualquier arma, ya puede instalarse cualquier arma en el cuerpo, ¿no? Es como que me gusta y como que no. Me lo imagino y lo veo totalmente factible, pero porque creo que también es una cosa que Franky ya de por sí puede hacer. Y si no utiliza a Franky Shogun para tener ahí otra arma, y si no, otra cosa, entonces, bueno. No voy a decir que a la komonomí no le pegue, pero sí que voy a decir que tiene poco sentido, ¿no? O sea, no sé, dejadme vosotros en comentarios vuestra opinión, pero vamos, yo creo que la Buki Buki no Mi sí es una fruta que mola, que le pegaría a Franky, pero un poco contradictoria a Nakamas. Así que vamos con el siguiente Mugiwara. El siguiente Mugiwara es Nami, luego vamos con Sanji y por último con Zoro, y Nami he de decir que Nakamas, he acertado. La komonomí de Nami sería la gorogoronomi. Vamos a ver el comentario de Oda que pone, una verdadera chica del tiempo, ahora ya nadie puede detenerla, aparte de Luffy. Ahí ese último comentario de aparte de Luffy, obviamente por la goma y la electricidad, me parece un poco sipeo también. Como que Luffy sí que puede parar a Nami, ya me entendéis. Pero Nakamas, estoy muy contento porque en mi vídeo, que os he dejado antes en la tarjeta, hace 5 años yo ya dije que a Nami le quedaría bien la gorogoronomi, y ahora Oda saca esto y acerté. A Oda le gustaría ver a Nami con la gorogoronomi, y yo dije que es un poder que le pegaría bastante. ¿Por qué? Porque ya hemos visto las cosas que utiliza ella del Thunderbolt Tempo este, o como se diga Nakamas, no sé inglés, ya lo he dicho. Los ataques que utiliza con su palo místico, con el Klim Attack, entonces ya hemos visto a Nami siempre relacionada con los truenos, ese tipo de cosas y tal y cual. Es más, mi vídeo es de hace 5 años, es decir, antes de que viésemos a Nami utilizando a Zeus y cosas de esas. O sea, es una predic más consistente incluso. Pero bueno, Nakamas, que la gorogoro para Nami, lo veo guay porque quieras o no, Nami es un personaje débil, ¿para qué vamos a engañarnos? Una logia le vendría bien para no salir herida, cuando Luffy ya pelee con rivales mucho más poderosos y todo eso, y Nami esté por el camino, pues para no salir tan herida. Gracias a que sería logia, y a lo mejor alguien que se enfrente con ella o se la encuentre por ahí, pues la primera vez no es capaz de golpearla porque es logia y al principio no se daría cuenta y luego ya Nami pues tendría que seguir corriendo. Pero vamos, crearle una logia a un personaje bastante débil como por ejemplo Nami o Usopp para protegerles, creo que viene bien. Sobre todo a Nami que le pega mucho el poder de esto, de los rayos y todo eso, el poder de Nel. Y bueno, Nakamas, que yo creo que le queda genial a Nami, creo que encaja con los poderes de Klim Attack, así que lo veo bastante guay. Creo que queda bien, creo que Oda ha hecho bien, y aunque esto no vaya a pasar nunca, es anecdótico, pero mola. Vamos con Sanji Nakamas, que aquí sí que, uff, hay que comentar. Sanji Nakamas, Sanji ya sabéis que es uno de los personajes más polémicos en general porque tiene una gran base de fans, yo soy muy fan de Sanji, creo que Zoro también tiene una gran base de fans, y antes voy a hacer un comentario, antes de decirle a Kumonomi que le ha puesto Oda, y es que creo que Oda poco a poco, sobre todo los que leéis el manga lo sabréis, Oda está llevando a Zoro por un camino que quiere llevarle, vamos, y está llevando a Sanji por el que quiere llevarle. ¿Qué quiero decir con esto? Sin hacer ningún tipo de spoiler, creo que Oda quiere diferenciar ya, y mucho, a Sanji y Zoro. Quiere acabar con cualquier tipo de debate que haya en internet, ha hecho la broma de poner más recompensa a Sanji que a Zoro, pero creo que Oda ya dice, mira, Sanji va a hacer estas cosas, Zoro va a hacer estas cosas, cada uno es diferente. ¿Por qué digo esto? Pues no voy a hacer spoiler, los que hayan leído el manga lo sabrán, creo que quiere diferenciarles. Si queréis mi sincera opinión, siempre os dejo aquí este vídeo en la tarjeta, que es mi debate, de la comunidad, la opinión que hay de los dos, de quién es más fuerte y todo eso. Te invito a ver el vídeo porque está muy interesante, no tiene nada de hate, simplemente respetando la opinión de los demás, y sinceramente yo os digo que para mí Zoro es más fuerte, pero creo que estas cosas tampoco son necesarias. Bueno, vamos a verlo. A Sanji le ha puesto la Sui Sui no Mi. Sí, la Kumo no Mi, que tal y como pone ahí en la traducción que puso Oda, le permite a uno deslizarse a través de las paredes o nadar en el suelo. Y pone Oda, si se lo diera a Sanji, se convertiría en una habilidad bastante desagradable. Y bueno Nakamas, yo sé que... A ver, a mí mal, mal no me sienta. Me choca un poco que esto sea así, que Oda le ponga esta fruta a Sanji, cuando podría hacer que los fans de Sanji disfruten de cualquier akumono mi. Aunque sea no una pregunta de SBS, que esto solo sean anécdotas, que no sea nada serio, le podrías haber puesto una fruta seria, una fruta poderosa a Sanji, para que los fans se queden a gusto. Yo que sé, la pica pica no mi de Kizaru molaría, le quedaría bien. No sé, una akumono mi poderosa, una akumono mi que le quede bien a Sanji, que encaje con sus habilidades. Sin embargo, le han puesto esta, que parece más de broma Nakamas. Oda le ha puesto esta akumono mi, que parece más de broma, y luego vais a ver la akumono mi que le ha puesto a Zoro, para que veáis la diferencia entre la estima, entre comillas, que parece que Oda tiene a Sanji y a Zoro, y por eso digo también lo de diferenciarles ya, y que cada uno siga su camino, pero bueno. A lo mejor yo me estoy trayando mucho, pero creo que los fans de Sanji, los verdaderos fans acérrimos de Sanji, porque yo soy fan, pero me gusta él, como me gusta Zoro, como me gustan muchos personajes, pero los que tengan a Sanji como personaje favorito, habrán visto esto, Oda, en serio, tienes la oportunidad de darle una fruta a Sanji, imaginariamente, da igual, en un caso hipotético, y le pones esta, que parece totalmente ridícula, es la akumono mi que tenía señor Pink, la de poder nadar por el suelo y todo eso, es una akumono mi bastante ridícula, en cuanto a estética, y yo que sé Nakamas, no sé si luego esta akumono mi puede ser muy muy buena, y acabe siendo en las manos de Sanji muy buena, si te lo imaginas o lo que sea, yo no me lo imagino así, yo creo que Oda le ha puesto una fruta ridícula, creo que en este caso hipotético, pues podría haberle puesto ya una fruta guapa, y a los que nos gusta Sanji, pues disfrutar viendo, yo que sé, imaginando a Sanji con otra fruta, con la pika pika no mi, o con cualquier otra, pero bueno, al fin y al cabo solo es un juego, ya está, Oda le ha puesto esta fruta, y solo es un juego Nakamas, no es nada serio, ya veremos que pasa en la historia, y vamos con la de Zoro, pero quiero que me escuchéis antes Nakamas, ya sabéis que en este canal, intento respetar completamente los spoilers del manga, así que os digo, que puede que sea spoiler, la fruta que tiene Zoro, si no estáis al día con el manga, no os recomiendo del todo, ver el siguiente puesto, la komonomi de Zoro, creo que puede ser spoiler, no es un spoiler muy grande, tan solo es el nombre de una komonomi, que no estaba revelado, aunque es un poder que, obviamente ya habéis visto en el anime, y bueno, yo aviso ya, de que puede ser spoiler, para la gente que solo sigue el anime, estáis avisados. Vamos con Zoro, ¿qué komonomi le pondrías a Zoro Nakamas, el vicecapitán, entre comillas, de los mugiwaras? Por cierto, creo que Oda se ha olvidado de Jinbe, porque Jinbe no es usuario, y por poder podría hacerlo, y no sale en el vídeo, pero bueno, ¿qué fruta le pondrías a Zoro? Yo ya dije que la de Hotsu, estaría genial, una komonomi muy defensiva, del diamante, que nadie pueda cortar al mejor espadachín del mundo, bueno, al mejor no, al que va a ser el mejor espadachín, Oda ha tirado por hacer, una pequeña trampa, y es que Oda no le ha dado una komonomi a Zoro, se le ha dado a su espada, así que vamos a ver qué fruta le ha puesto, y vais a ver la diferencia entre Sanji y Zoro, Zoro, uouonomi, la komonomi de Kaido, así es Nakamas, mientras Sanji tiene la fruta de señor Pink, una fruta que se ve ridícula, a Zoro le han dado, bueno, a Zoro y a su espada, le ha dado Oda, la komonomi de un yonko, la komonomi de Kaido, ahora lo comentamos Nakamas, pero yo que sé, yo sé que los fans de Sanji o Zoro, se van a rayar con esto, porque estás viendo precisamente esto, que a Sanji le dan una fruta ridícula, cuando esto simplemente es imaginario, le puedes dar la que quieras, que no pasa nada con la trama, y a Zoro le estás dando la komonomi de un yonko, pero bueno, Nakamas, que el que quiera enfadarse que se enfade, tampoco tiene toda la importancia del mundo, pero siendo objetivos, ahí está la imagen que estás dando de un personaje, y la imagen que estás dando de otro, bueno, vamos a ver el comentario de Oda, me gustaría que la espada se convirtiera en un dragón, en lugar de Zoro, es decir, la uouonomi de Kaido, sería para la espada de Zoro, para una de las espadas de Zoro, no sería para Zoro, aunque es un poco trampa, es clickbait ahí de Oda, y también comenta que creo que sería increíblemente genial, claro Oda, tú crees que sería increíblemente genial, darle la fruta de un yonko, a una espada de Zoro, pero Sanji a nadar por el suelo, pero bueno, que tampoco hay que darle tanta importancia a Nakamas, que lo digo por hacer humor, y que sea gracioso el vídeo, ¿qué os parece Nakamas? yo creo que obviamente, pues sí, increíblemente genial sería, que una espada de Zoro tenga una komonomi, sería que darle como otro power up a Zoro, aparte de lo fuerte que es, que es muy fuerte, sería como darle un power up, que sus espadas sean más fuertes, e incluso que una espada de las suyas, tenga fruta del diablo, o sea, sería increíble, es decir, que esto a futuro molaría muchísimo, obviamente no que tenga la de Kaido, porque claro, imagínate que encima mata a Luffy a Kaido, o mata a Zoro a Kaido, y encima se queda con su fruta en la espada, o sea, eso molaría muchísimo, obviamente no creo que pase, pero por molar, me molaría que en un futuro Zoro, tenga una komonomi en su espada, creo que sería eso, sería un power up, molaría porque Zoro se mantendría sin a komonomi, al igual que Mihawk, simplemente utilizarían sus espadas, y los poderes de sus espadas, y estaría guay, los comentarios que pensáis, porque esto es, y esto es interesante cuanto menos, ya os digo, simplemente es una anécdota, simplemente es algo pues imaginario, o da dicho, pues pongo esto, pero interesante está para el vídeo, las komonomi que tendrían los mugiwaras, que no son usuarios, aunque falta Jinbe, y nada, dejar vuestra opinión en comentarios, y dejar todos un buen like, a ver si llegamos a la meta también, yo creo que algunas muy acertadas, algunas de estas komonomi han sido acertadas, como las de Usopp, aunque no me gustaría verle con fruta, la enami me parece perfecta, Franky creo que no tiene mucho sentido, ya os lo he dicho, pero bueno, Zoro pues molaría, aunque darle la fruta a un Junko directamente es una locura, y creo que Sanji pues, se podría haber aprovechado de otra forma, que esto simplemente es humor, pero se podría haber aprovechado de otra forma, y darle otra komonomi, para que los fans disfruten viendo a Sanji, imaginándolo con una komonomi, que sea poderosa y que esté guapa, y que encaje con sus habilidades, y nada, que dejéis un buen like, que dejéis vuestra opinión en comentarios, y que por aquí a la derecha os voy a dejar un vídeo, que también os va a encantar, estoy seguro de ello, un vídeo diciendo a qué tripulación de los Junkos y de Luffy, podrían ir los Shichibukais, ahora que están libres, no es una teoría, simplemente es por hacer un vídeo divertido, imaginando a dónde irían los Shichibukais, y por aquí a la izquierda te dejo el botón de suscribirte, porque además, si te suscribes desde este botón, aparece un sonido muy característico de One Piece, a ver si lo adivináis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo nakamas.